Le damos la bienvenida a la gente que está llevando a cabo la campaña Argentina Urgente. Está en estos momentos en Plaza Roca y está en una campaña para llevar leche y agua mineral a poblaciones de Salta y Formosa. Y aparte de este fin tan noble, ha significado la unión de varias ONG. Le damos la bienvenida a Germán Tinari, de Sociedad Rural Río Cuarto, Gustavo Ferrairo, de la Fundación Nutrir la Esperanza. Y es a través de la Fundación CONIN que surge esta idea, Gustavo. Correcto, Anina. Fundación Nutrir la Esperanza en Río Cuarto es CONIN. Y como parte de esta campaña nacional que impulsa la Fundación CONIN, y que, bueno, con un gran aporte del programa Periodismo para Todos, de Jorge Lanata, hace 30 días atrás, se ha puesto en marcha y acá estamos en Río Cuarto. Y un poco le contamos a la gente, el representante a nivel nacional de la Fundación CONIN es el doctor Albino. Abel Albino. Está luchando contra la desnutrición. Lógicamente. Abel está trabajando desde hace 20 años cuando se crea la Fundación CONIN en la Argentina a través de la idea que él observa en nuestro país vecino Chile. Un famoso pediatra que revierte la desnutrición infantil en la República de Chile, que es el doctor Mockenberg. Él traslada ese programa y lo comienza a completar en la provincia de Mendoza. Bien. Y este programa Argentina Urgente para llevar leche y agua mineral a las poblaciones de Salta y Formosa aquí en Río Cuarto, Germán, ha significado la unión de varias ONG. Sí, la verdad que sí. Nos pone contentos porque surge por ahí con una idea de la gente de la Comisión Fundadora de la Universidad, a don Víctor Lloma, que tomando un abrazo grande, que fue uno de los mentores. Le llamó al padre Fernando Gómez y la verdad que se nos puso la piel de gallina cuando una niña de 6 años dijo tengo hambre de agua. Son frases que no te las olvidás y después que nos permitamos por ahí en este país que se muera una niña, un nene de 3, 4 años por desnutrición en este país, me parece que en algo estamos fallando. Sabemos, Marina, que no vamos a solucionar el problema en todo el país. Eso lo tenemos claro. Pero por lo menos es bueno empezar por un lugar. Y decir, bueno, empecemos a colaborar. O sea, que en el caso particular mío, fíjate vos que a nivel personal es mi primera campaña, por eso estoy feliz. En cambio los chicos del Ateneo Juvenil que nos acompañan, ellos permanentemente están haciendo cosas. Por eso estamos muy contentos porque nos hemos juntado 4 o 5 instituciones. Tuvimos una reunión con el señor obispo, quien nos dio su apoyo también a través de la diócesis. La verdad que fue algo que surgió de una charla y hoy estamos en Plaza Roca juntando leche. Ya hay muchas empresas que a través del programa tuyo en televisión también nos ha dado una mano muy grande. Han donado leche. Así que bienvenido sea todo. Bien, está colaborando la gente. Muy generosa la gente en los cuartos. Esta mañana por ahí preguntaban también, bueno, y si estamos trabajando hoy sábado, no podemos ir a la plaza. No hay problema. Demos los horarios de hoy y qué hace la gente que quiere ir. ¿Pueden seguir colaborando? Sí, por supuesto. Bueno, los horarios del día de la fecha son a la hora de mañana hasta la 1 y media de la tarde, 2 de la tarde. Y luego a las 16, hasta la última hora de la tardecita, 20 horas, donde vamos a estar también recogiendo el mismo lugar en Plaza Roca. Si no pudieran hacerlo este fin de semana, tranquilamente se pueden comunicar con la sede de la Fundación Util Esperanza, o sea, con Inés en Río Cuarto, que es en uno de los lugares. Por ejemplo, en Newbury 997, donde está la sede de Banco Ortopédico del Rotary Club. Bien. Ahí nos han prestado el espacio. Los teléfonos de ese lugar, te los puedo dar, si quieres, 4644230. Y, bueno, también, lógicamente, eso es en la rural. Sí, en la rural estamos recibiendo, de hecho, ya estamos acopiando leche y agua en uno de los salones. Y acá hay una de las cosas fundamentales para remarcar, que hay gente que está donando dinero en efectivo. Esto se puede hacer, se hace una factura correspondiente, la hace la rural, o la hace la Fundación Util Esperanza. Es directamente llamar a esos teléfonos que acaba de dar Gustavo. Y lo bueno de esto es que ya está garantizado que esto llega. Eso es importante. Sí. Esto llega, Vanina, porque de acá a Río Cuarto... ¿Qué mecanismos se han implementado? Ya está implementada la logística. De acá a Río Cuarto ya hay un camión contratado, que cuando nosotros juntemos para llenar ese camión, se va a ir a Fundación Conin Córdoba. Y Conin Córdoba ya tiene la logística con camiones y todo preparado para mandarlo a Salta y a Formosa. Entonces, la garantía de calidad y que llegue ya está garantizado, valga la redundancia. Bien. ¿Y hasta cuándo tiene tiempo la gente de llevar estas donaciones de agua y leche? La campaña se extiende hasta el 30 de noviembre. Bien. Lo que pasa es que nosotros en Río Cuarto tratamos de acelerar un poco más para que no nos ajustemos a los tiempos. Entonces, la idea es ahora meternos un poco de velocidad y que la gente se acerque, si no puede, este fin de semana, que lo haga durante la semana. Estos 15 días quisiéramos más o menos ir terminando la campaña. Bien. O sea, esta semana y por allí parte de la próxima. Sí. Sí, exactamente. Bien. Vamos a reiterar qué es lo que hay que donar. Qué tipo de leche, el agua, qué cantidad. Bien. Es un buen punto. La leche tiene que ser larga vida. Bien. No la leche en polvo, eh. Leche larga vida. Y el agua mineral de litro y medio. Y perdón por esta petición, pero tiene que ser de litro y medio por el tema del transporte. Ajá. Si vos mandás un bidón de 10 litros, no se pueden paletizar los bidones de 10 litros, más de dos palets. Se equíbran los picos en el viaje. Ah, mil. Entonces hay que llevar de litro y medio. Litro y medio. Exacto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a reiterar. Hoy en Plaza Roca hasta la una y media y a la tarde... A ver. Desde las 16 hasta las 20 horas. Hasta las 20 horas. Te quería, si me dejás este otro aporte. Sí. Hay gente que, lógicamente, tu radio, esta radio en Río Cuarto llega a muchos puntos geográficos y por ahí distantes. Si hay gente que quisiera hacer una colaboración directa en Córdoba. Sí. De algún modo, lo puede hacer a la Fundación Conin en la Delegación Córdoba de Villa Libertador, que se llama Capredi. Capredi. Bien. La dirección en Córdoba... El teléfono de Córdoba es del señor Roberto Luis Romeira, que es el que está a cargo de Villa Libertador. Bien. De Conin, Córdoba. A los teléfonos 0351-152-44804. Bien. O en cualquier delegación Conin de las 80 que tiene distribuidos en nuestro país. Si lo googleas, como dicen los chicos, aparecen todos. Aparecen todos. Sí, sí, sí. O sea, hay que poner... ¿Qué googleamos? Conin. Fundación Conin. Fundación Conin. Sí. O www.conin.org.ar Bien. Y allí, como dicen los chicos, te tira todo. A la derecha dice colaborar y te dice cómo vas a hacer. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y éxitos. Gracias. Gracias, Marín. Seguro que sí, porque, repito, como decimos siempre, es muy generosa. La gente de Río Cuarto es muy solidaria. La persona es muy solidaria. Muchísimas gracias. A vos, Marín. A vos. Gracias.